El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del solemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para nadie es oculto que la luz es tan indispensable, no solo por la luminosidad, sino también por el calor, por la parte energética que da a la misma creación. Por eso Jesús se presenta como aquel que es la luz. Yo soy la luz del mundo, pero a la vez quiere que nosotros seamos luz y podemos ser luz a los demás. Un papá me contaba cómo su hijilla en algún momento le decía, viéndolo abatido, le decía, papá tienes que ser valiente, papá no te dejes vencer, papá nosotros esperamos mucho de ti, papá mira que estamos luchando juntos y él me decía, en ese momento mi hija fulguró como un volcán que me iluminó la vida y que me volvió una gran energía. Nosotros somos luz del mundo, por lo tanto nunca debemos traer ni desalientos, ni oscuridades, ni desánimos, sino siempre luz, ganas de vivir, siempre mostrar entonces la presencia y el poder del Señor. Que cada uno de nosotros pretenda ser entonces luz del mundo, sal de la tierra, es decir, haga de su vida siempre una iluminosidad, haga siempre un beneficio a todos los demás y dé siempre alegría y esplendor. Señor, que nosotros, cada uno de nosotros, desde su respectivo espacio y momento, sepa dar esa luz o poner esa pequeña sal en la vida de los demás. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.